La dimensión de tiempo Lo que estamos haciendo es reconstruyendo una serie de eventos que ocurrieron en la dimensión de tiempo y en la dimensión de espacio donde ocurrieron y cuando ocurrieron Pero él tiene el mérito que se hizo solo eso no se lo quita a nadie y ser latino colombiano en ese medio tan duro yo me quito el sombrero En el futuro se puede hacer implante de cerebro en el ser humano El problema es que usted es su cerebro Si le quitamos su cerebro y ponemos un cerebro nuevo lo que hemos hecho es darle a ese cerebro su cuerpo Creen que son el cuerpo pero no son el cuerpo son el cerebro Yo soy un científico teórico yo necesito poder hacer las cosas con lo mismo la astronomía como la ciencia me permite hacer exactamente eso que es una manera de registrar la actividad cerebral mediante el campo magnético que produce su función la evolución la evolución tiene que ser social ahora y que podemos hacer en conjunto que no podemos hacer como individuos y esa es la política esa es la estructura de naciones esa son la ciencia el ejército que es el campo magnético el campo magnético lo que hemos hecho y que es lo que hemos hecho Gracias por ver el video